El Gobierno Nacional suspendió las clases en todo el territorio colombiano para evitar que el coronavirus se propague en las instituciones educativas. También se adelantaron las vacaciones a los estudiantes de mitad de año. El presidente de la República, Iván Duque, tomó la decisión de suspender las clases en todo el territorio colombiano para evitar la propagación del coronavirus en las diferentes instituciones educativas. Nosotros hoy, con el ministro Fernando Ruiz y con el equipo de gobierno, hemos tomado decisiones relacionadas con el sistema educativo y con el sistema de educación universitaria y hemos tomado decisiones también relacionadas con la atención de la primera infancia. Esas decisiones las queremos compartir, pero tienen una premisa, que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. La ministra de Educación dio a conocer que a partir de hoy se dispone de una plataforma para que los estudiantes puedan recibir sus clases en sus casas. Vamos a disponer desde mañana de una plataforma que va a acompañar el tiempo en casa y que va a acompañar los procesos académicos. Y hoy, como dice el señor presidente, luego de un exhaustivo análisis, les decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que estarán a partir de mañana y hasta 20 de abril en casa. Y estarán en casa por esa protección, por ese cuidado que tiene el sector a quien represento. En paralelo, para el sistema público, los maestros y las maestras estarán dos semanas preparando todo el material requerido para listarnos para modelos flexibles o virtuales. También lo harán los maestros de la educación privada. Como sector, somos uno. Adelantamos periodo de vacaciones. Por eso, si ustedes ven, desde mañana y hasta el 20 de abril estarán los niños en casa, como dijo el presidente, acompañados por cuidadores, entorno familiar, que nos dé las garantías de su desarrollo y de acompañar este proceso con materiales que tendremos a disposición en la plataforma. Un agradecimiento de antemano, porque este trabajo lo haremos todos, familias, maestros, directivos, toda la comunidad en procura del cuidado, también de la salud de todos los colombianos y de poder definir nuevos métodos para aprendizajes flexibles que en una fase posterior sean muy útiles para acompañar a los niños, niñas y jóvenes. En educación superior, también lo mencionó el presidente, virtud de su autonomía, nosotros recomendamos a las universidades públicas, privadas e instituciones de educación superior desarrollar esta semana, desde el 16, todas las acciones, tanto de virtualidad como de acceso a textos remotos y todos los métodos flexibles para que los jóvenes puedan hacerlo desde su casa. El secretario de Educación Departamental dio a conocer las medidas que el Gobierno Nacional tomó respecto a la suspensión de las clases. Como medida preventiva, estamos tomando las determinaciones del Gobierno Nacional y los invitamos a que a partir de mañana estemos atentos a cualquier comunicación de nuestro departamento. Como medida preventiva, los niños de la institución educativa oficiales no asistirán este lunes y el 16 de marzo a las aulas e invitamos a las instituciones privadas para que también se sumen a esta medida. Otras de las instituciones que suspende sus clases fue el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Arauca para evitar el contagio del coronavirus. Queremos contarle a la comunidad el día de hoy las medidas que va a implementar nuestra entidad en el departamento de Arauca. En línea con lo estipulado por nuestro presidente, hemos establecido un protocolo tanto para la contención como para la mitigación de los efectos del virus COVID-19, el cual ya viene teniendo unos efectos fuertes en otros países. Hacemos un llamado a la reflexión, a que no pequemos por exceso de confianza, a que tomemos todas las medidas no solamente en nuestras entidades, sino también al interior de nuestros hogares y socialicemos con nuestras familias cuáles son los pasos a seguir. De este impasse podemos salir fácilmente, siempre y cuando tengamos mucha disciplina, mucha conciencia y logremos entre todos, por medio de una solidaridad, acompañar a aquellas personas que resulten afectadas. Al interior de la institución vamos a promover el uso de las tecnologías, Google Class, otras herramientas también de redes sociales, de Facebook y todo aquello que a través de la virtualidad nos permita también mitigar el impacto frente a la formación profesional. Creo que aquí debemos atender un criterio fundamental, que es la salud y estaremos comunicándole oportunamente todas aquellas decisiones que se vayan tomando en el transcurso de la semana. También se dio a conocer que las vacaciones de mitad de año fueron adelantadas por la pandemia del coronavirus.